¿Y quién me preguntas por qué he visto así? ¿Por qué mi pelo largo dejó crecer? ¿Por qué toco con mi banda tonoa? Muchas preguntas para una noche Si tú quieres verme, prendíte mi onda Sola tienes que conectarme ¡Alto! Y dije ¡Alto! 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 ¡Voltaje! 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 ¡Alto! ¡Voltaje! 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 Y tú me preguntas por qué amo bailar Y tú me preguntas por qué amo cantar Y tú me preguntas por qué amo tocar Es mi forma de gozar Y tú me preguntas qué es lo que siento ¡Wow! Déjame oírte gritar ¡Alto! Y dije ¡Alto! ¡Alto! ¡Voltaje de rock and rock! ¡Alto! ¡Voltaje de rock and rock! ¡Alto! ¡Voltaje! ¡Alto! ¡Voltaje! ¡Alto! ¡Voltaje de rock and rock! ¡Rock and rock! ¡Y dije ¡Alto! ¡Y dije ¡Alto! ¡Y dije ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Globalización! ¡Gritemos alto! ¡No! Manipulación Gritemos alto Gritemos alto En México falta otra revolución Gritemos alto No globalización Gritemos alto No manipulación Gritemos alto Gritemos alto En México falta otra revolución Es momento de agarrar nuestros micrófonos Y gritar a alto voltaje La verdad de lo que está pasando en el mundo No más injusticias No más potentados No más fascismo Ni rey Ni amo Libertad Libertad ¡Vamos!